En este motivo de encuentro quiero comenzar recordando una frase del inmortal Eva Perón, cuando nos marca un camino diciendo no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos, y este es un símbolo de este encuentro, como también quiero agradecer en este marco a mi compañero vicegobernador Gabriel Mariotto, presidente del Senado, y al presidente no lo hable, Cámara de Diputados, el doctor Horacio González por haber logrado el consenso que en la provincia tengamos leyes que orientan a que nuestros jóvenes tengan ese reconocimiento y esa enorme responsabilidad, como la ley de centros de estudiantes, como la ley de votos jóvenes, la ley que promulgamos hoy, la verdad que años de lucha, pero mi satisfacción que prometimos y lo cumplimos, y quiero asumir acá un compromiso con los jóvenes de los distintos niveles educativos, como candidato a presidente, y la fe y la confianza que tenemos junto a Carlos Zannini, nuestro pueblo, que no quiere la Argentina volver a empezar, sino que quiere consolidar estos derechos, institucionalizarlos, de impulsar el proyecto de ley del boleto gratuito estudiantil para toda la Argentina. Por eso en este día de tanta emoción, de tantos recuerdos, de esta reivindicación de la lucha de estudiantes desaparecidos en la noche de los lápices, ahora se convierte en este nuevo derecho presente y que tenemos que ampliar hacia el futuro, con una política en todo momento que integre, que incluya y que pueda tener fundamentalmente a nuestros jóvenes y a los que necesitan del Estado para salir adelante definitivamente, eso es lo que yo creo fervientemente, la presencia del Estado, no de los que piensan que el mercado por sí solo va a resolver las cosas, y eso es lo que está en disputa, querido joven, el próximo 25 de octubre, salgan a defender un futuro mejor, y yo particularmente quiero asumir esa responsabilidad de cara a ustedes, a seguir trabajando incansablemente por las victorias que tenemos todavía por delante y que las vamos a conquistar. Muchas gracias.